Ya estamos en Miami. ¡Hola! ¡Mi primo! ¡Mi primo! ¡A mi repito! ¡Mato! 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 Y me da un instruo de pasión. ¡Aquí me da un instruo! ¿A qué le necesito? ¿A qué un día en la vida? ¿A qué le necesito? ¿A qué me necesito? ¿Qué te invito a la fecha? Te doy gloria, gloria, a ti Jesús, oh, oh, abre las puertas el cielo, haz yo ver. Un adorador tiene la bendición que no tiene nadie. Van a ver en sus vidas materiales un progreso en estos últimos tres meses. El Señor bendecida a tu hogar, a tu familia, porque cuando tú cantas las notas salen y después bajan en bendición para tu familia. Se puede ministrar con unción profética con un instrumento. This is a pool time. Hey, don't cross the line. Pues eso parece otra cosa antes que un hot dog. ¿Qué está haciendo? Está todo frisado esto. ¿Se lo hace el man? Era bromo, pero ya me di cuenta que es verdad. ¿Qué cosa? Pero tipo, tipo, tipo selfie. Esos hayalías. Entonces yo digo, si ese man... Y quedó la botella. Quedó la botella. Mira, mira, eso es joda. Eso, la batería, es que así son los videos. La edición es perfecta, solo que la grabamos. Exacto, eso es todo. Estamos haciendo joda. Pero, pero así son. Bueno, aquí turisteando en Miami. Estoy con mi ñaña Chichi. Que me está llevando al Sogras. A ver, ¿cuándo es que tú quieres ir? Dime. Bueno, siempre en Miami Beach, tiene estos malecones, bueno, de caminata o de trote. Bueno, se supone que venimos solo por un momento. Y miren a los chicos que no quieren salir de la playa. Aquí estamos en Miami Beach. En las playas de Miami Beach. Con qué gusto come chilo pollito. Y mi cosita, oh, Dios mío, mi bebé. Es rico este pollo, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya hemos salido de Walmart con chilo, Dome. Hemos comprado algunas cositas. Dome está abajo delante. Cuidado, be careful from the guitar. Mi facota comiendo, mi facota chándwich. Y dos donas que papá le compró. ¿Quién me va a ayudar, a ver? Brandon, come here. Brandon. Nobody? Nobody, are you sure?